Bueno, hoy quiero hablaros de liberar las emociones para que manifestar nos sea más fácil y más sencillo y más rápido. ¿Por qué os quiero hablar de esto? Porque es algo que yo cuando empecé con esto no tenía ni idea, ¿vale? Porque cuando empiezas con el mundo de manifestación, la ley de la asunción, te lees a Neville, a todos, muchas veces es un poco confuso cuando empezamos porque estamos como perdidos, ¿vale? Yo también, y claro, yo siempre os estoy hablando desde mi experiencia, ¿vale? No quiero decir que lo que sepa ahora es para siempre, ¿vale? Porque yo voy evolucionando y en cada vídeo os voy contando cosas que estoy experimentando, que estoy entendiendo que a mí me funcionan, ¿vale? ¿Por qué liberar las emociones? ¿Vale? Porque muchas veces queremos manifestar algo, ¿vale? Y bueno, en especial vamos a hablar de la persona específica, de una relación, que es lo que más me preguntáis y es para mí mi tema favorito también porque es con el que yo más estoy aprendiendo. Cuando queremos manifestar a alguien, sobre todo ahí, ¿vale? Porque cuando se trata de dinero, de una casa, de un tal, esas cosas no nos hacen nada, ¿vale? Esas cosas no tienen vida y no le damos libre albedrío, cosa que las personas sí. Pero si entendemos cómo funciona la ley, que somos consciencia, que somos la consciencia, que todo lo que vemos en nuestro mundo es imaginación proyectada, que es todo lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros creemos, lo que para nosotros es verdad, es lo que nosotros vemos reflejado en el mundo, incluido las personas que están en nuestro mundo. Que esas personas no son diferentes a el manifestar una casa, un coche, un trabajo, aunque parezca que no, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque de eso hablo en otros vídeos. Pero ¿qué pasa? O sea, cuando queremos manifestar a una persona en específico, muchas veces nos cuesta soltar esas emociones, la ira, el miedo, la culpa, el miedo que la otra persona se vaya. El miedo a que se vaya con otra persona, a que no nos elija, a que haya otra mejor que tú y se vaya con la otra. Porque claro, pensamos, y esta es nuestra vieja versión, como dije en el vídeo anterior, que esa persona tiene libre albedrío. Seguimos viéndola de la misma manera que la veíamos antes. Seguimos estando en el 3D y le damos foco y le damos importancia a lo que vemos en nuestro 3D, lo tomamos como algo real y no nos vamos a nuestra imaginación, que es lo que dice Neville, ¿vale? Primero, si no te has suscrito, te animo a que lo hagas, que le des me guste, que compartas, que me dejes en comentarios cualquier duda que tengas o alguna idea para próximos vídeos, ¿vale? Estoy en Instagram y en TikTok subiendo cosas diariamente. Bueno, y volviendo a lo que vamos, lo que yo me he dado cuenta, ¿vale? Es que hay muchas personas, esto es mi punto de vista, claro. Hay muchas personas que dicen, se puede manifestar sintiéndote mal, estando mal. Se puede, o sea, yo también lo sé, como poder se puede, manifestamos todo el tiempo. Las emociones no son buenas ni malas, o sea, el que tú sientas tristeza, rabia, miedo, no sé cuánto, no sé menos, no es malo, simplemente son emociones. Esas emociones te están mostrando lo que tú estás pensando. Entonces, son indicadores que te están diciendo, mira, mira dónde estás poniendo el foco, mira en qué estás pensando todo el tiempo, ¿vale? Para sentirte así. Entonces, si nosotros pretendemos manifestar una relación con una persona, desde el miedo, la inseguridad y el creer que no es posible porque la situación fuera parece súper complicada, todo se está viniendo abajo, esa persona te ha dicho que no y te ha dicho no sé qué y tú estás en el 3D y estás diciendo, es que esto cómo va a ser posible, cómo va a ocurrir, porque tú estás en tu parte racional, en tu mente racional que te va a decir, pero eso cómo lo vas a hacer, pero eso no es posible. Estás en el cómo y en el cuándo, ¿vale? Porque muchas personas, ¿cuándo va a llegar? Llevo no sé cuánto tiempo manifestando. O sea, no. Si tú realmente has asumido que ya estás con esa persona y te da igual, te importa un pepino lo que pase en tu 3D porque sabes, sabes a ciencia cierta que tú eres el poder operante en tu mundo, que eres la conciencia, que tus pensamientos crean la realidad. No se crea nada porque ya está todo creado. Ya todo está creado, ¿vale? Está terminado ya. Lo único que hacemos es con nuestros pensamientos enfocarnos, con esos pensamientos de manera repetida, enfocada, de manera disciplinada, enfocándonos en nuestro deseo ya cumplido, que es lo que dice Neville, que al principio cuesta. Al principio puede ser, vamos a decirlo, difícil si estás empezando. Entonces también tenemos que ser pacientes, tenemos que ser en ese momento en el que caemos en la 3D y no lo creemos, volver a nosotros y ser disciplinados. Es decir, tengo que, como dice Neville, cerrar la puerta de los sentidos, ignorar lo que mis sentidos me están diciendo y tener plena fe y confianza en mí, en mi poder, en lo que yo soy capaz de manifestar, si sigo en mi imaginación, si sigo firme y de manera disciplinada con mis pensamientos. ¿Qué pasa si un día me salto y caigo en la 3D y estoy pensando en lo que no quiero y me estoy creyendo mi 3D? No pasa nada. O sea, es normal al principio que una y otra vez vayas a caer. Pero tú tienes que volver a ti, volver a reconocer quién eres, que eres el poder operante, que eres la consciencia, que tus pensamientos crean tu realidad. Volver ahí y decir, sabiendo quién soy, que soy la diosa o el dios en mi mundo, reconozco quién soy, vuelvo a cambiar ese diálogo interno. Y ahora vamos otra vez a lo de las emociones. Porque si yo me estoy sintiendo muy mal, si yo estoy sintiendo ansiedad, si yo estoy sintiendo un miedo tremendo, y muchas personas me escriben reaccionando su 3D, tengo miedo, no sé si va a pasar, no sé cómo va a ocurrir, porque yo he estado ahí también. Todo se está desmoronando en mi mundo y me resulta difícil no caer en mi 3D. Yo tengo un montón de emociones, sobre todo si me siento ansiosa, que yo personalmente no puedo ignorar. Decir, voy a seguir afirmando, yo no soy capaz. Habrá personas que a lo mejor sí, pero yo no. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo pasé muy mal. Llegas al punto de estar sufriendo, de hacer las cosas como un esfuerzo, y encima sientes esa culpa, de decir, es que tengo que hacer más para manifestar. Pero es que esto no funciona así. Lo que dice Neville es la ley del mínimo esfuerzo, de una manera natural, de una manera sencilla, disfrutando, viviendo, porque estamos aquí para vivir, para disfrutar de este presente, no para manifestar cosas. Entonces, a mí ya no es tanto el querer manifestar algo, sino el cómo yo sentirme bien. O sea, yo tener una vida plena, sentirme tranquila, que sea más o menos agradable. Yo no quiero vivir de manera sintiéndome mal por querer manifestar algo y decir, ay, no, yo tengo que ir con mis pensamientos y cómo luchar conmigo. Porque no se trata de eso. Se trata de reconocer quién eres, de saber que eres causa, que eres la causa y que la consecuencia es lo que tú estás viendo en tu mundo, hacerte responsable, dejar de culparte, dejar de culparte y decir, si esto lo he hecho, lo puedo cambiar. Pero yo necesito liberar mis emociones, porque yo soy una persona que vamos, lo vivo todo muy intenso y cuando caigo en el 3D, ahí me meto, vamos, que sí me meto. Y hay veces que me cuesta salir, porque yo misma, mi ego, mi víctima, mi yo antigua, mi versión antigua, que es una víctima y que le gusta ser víctima. Porque hay pobrecita de mí que mira lo que me han hecho, porque parece mentira, pero hay veces que nos gusta, nos gusta ser víctimas. Entonces, hay veces que salir de ahí, cuando tienes muchas emociones ahí acumuladas, dentro, tu cuerpo empieza a bloquearse y hay veces porque te aparecen enfermedades. Yo estudié medicina tradicional china, de 2009 a 2013, también estuve en China haciendo las prácticas allí y yo la medicina china lo que me ha enseñado es que en nuestro cuerpo fluye la energía que es el chi, que es la energía que digamos que va a hacer que cuando tú estás en armonía y esa energía, ese chi fluye correctamente por todo el cuerpo, porque por todo el cuerpo tenemos unos meridianos por donde pasan los puntos de acupuntura, cada meridiano corresponde a un órgano. Entonces, tiene mucho que ver las emociones con los órganos y muchos órganos se estancan, esta energía, este chi, se estanca en ciertas partes del cuerpo debido a emociones estancadas. Y eso está comprobado que muchas veces tiene que ver el cómo nos sentimos y las enfermedades que nos salen. Entonces, si yo no quiero llegar a ese punto de sufrir, de sentirme mal y de que mi cuerpo, mi energía se estanque y por lo tanto, mi mente también, porque esto va todo junto, mente y cuerpo va junto. Es que tengo aquí al gato que tiene que salir en todos mis vídeos, por Dios. Bueno, entonces, si la mente también se bloquea, porque a mí me pasa, me bloqueo, empiezo a verlo todo negro, caigo en el 3D, me lo creo, me empiezo a estar en el modo víctima, me empiezo a sentir peor y entro en un bucle y me cuesta salir, porque los pensamientos negativos tendemos a tener pensamientos negativos. Nosotros no tendemos a pensar, ¡ay, qué bien! Todo me va increíble. No es, eso no es, nuestro cerebro no funciona así, ¿vale? Porque tenemos un cerebro, y es Joe Dispenza, lo explica en sus libros, que tiende a querer protegernos. Entonces, tenemos muchas veces activado el modo huida, el modo supervivencia. Entonces, hay que salir de ahí. ¿Cómo podemos salir de ahí? Pues ahí es donde viene lo del tema de liberar emociones, de desbloquear el chi, que dice la medicina china, cuando nos estancamos, ¿vale? Porque un estancamiento en la mente de pensamientos de pam, 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 también hace que se nos bloquee el cuerpo. Todo va junto. Entonces, si tú no te liberas, si tú no te sientes bien, relajado, en paz, es bastante difícil que tú veas las cosas que pasan en tu 3D y te importe un pepino porque estás tan mal, estás ahí, tan en ese estado de ansiedad, de agobio, de ya no puedo más que el mundo externo te come. Y a veces entramos ahí, yo, claro, ¿qué pasa? que si tú reaccionas, estás todo el tiempo hablando de eso, de lo que no te gusta, de lo que no quieres y vas a no sé quién persona y se lo cuentas y esa persona te retroalimenta porque esa persona eres tú, proyectada y son tus miedos que te lo está diciendo de otra manera. Y tú estás cayendo una y otra vez en eso y viene, y muchas personas que vienen a mí y es que me ha hecho y ¿qué hago? Como esto es muy difícil salir de aquí. Pues, párate un momento, párate un momento. ¿Tienes? Bueno, tienes no, puedes, puedes hacer lo que quieras, evidentemente, encuentra el modo de liberarte, de soltar esos miedos, esa culpa, esa ansiedad, ese todo, esa ira, si tienes ira hacia alguien, rabia, resentimiento, sentimiento de lo que sea que es negativo y que a ti te afecta y te hace sentirte mal, y te genera ansiedad, suelta eso, encuentra la forma de hacerlo, ¿vale? El hacer deporte sirve porque lo que hacemos es generar hormonas, ¿vale? Y también desbloqueas la energía, pero, además de eso, utiliza otras técnicas para sentir esa paz, ¿vale? Te puede servir irte a la naturaleza, caminar por la naturaleza, estar contigo mismo, las respiraciones, respiraciones profundas, sostener el aire, soltar, puedes repetir varias, en momentos de esos en los que estás muy mal, puedes hacerte acupuntura, ¿vale? Yo hago acupuntura, yo me he hecho acupuntura, funciona de maravilla, o sea, tú después de una sesión de acupuntura sales flotando, lo que haces es desbloquear todo eso, calmar la mente y sentirte relajado, ¿vale? Puedes, yo que sé, bailar, ponerte música y bailar, cantar, ¿vale? Pues también desbloquea la energía, puedes escribir, dibujar, hay muchas formas de que te relajes, meditar, ¿vale? Pero claro, cada persona nos va a venir mejor una cosa, también podemos escribir todo eso, todas esas emociones, en plan vuelco, todo eso, cómo me estoy sintiendo, lo que pienso, tatatata, me desahogo, lo suelto, pero para liberarme y eso es mejor que ir y contárselo a todo el mundo, porque si se lo cuentas a todo el santo mundo, sigues, sigues dándole bola a eso, y si permanecemos mucho tiempo en ese estado, en el viejo estado, en el estado de víctima, en el de pensamientos que son contrarios a nuestro deseo, vamos a seguir manifestando lo mismo y no queremos eso, ¿vale? Tú lo que quieres seguramente es estar con esa persona, tener una relación bonita y maravillosa, perfecta, de amor, de un amor correspondido, quieres sentirte amada, quieres sentirte valorada, quieres sentir que eres importante, que eres una prioridad, lo que quiera que quieras sentir con esa relación, pero tienes que recordar que nadie, absolutamente nadie, te va a dar eso, eso te lo vas a dar tú, eso tienes que tenerlo claro, ¿vale? Entonces, si te lo vas a dar tú, lo vas a sentir tú, empieza a sentirlo ahora, pero primero, libera esas emociones, deshazte de esas emociones negativas, por así llamarlo, vuelve a ti, ¿vale? Neville dice, vuelve a tu yo soy, repite en silencio, puedes probar, hacer unas respiraciones y decir, yo soy, 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 y estar unos minutos hasta que tú empieces a notar que te estás empezando a sentir tranquilo o tranquila. Y otra cosa que he descubierto, ¿vale? Llevo una semana, muchas personas me lo han dicho, muchas personas me han hablado del tapping, ¿vale? El tapping es una técnica de liberación emocional que también se utiliza para sanar enfermedades, para personas que tienen depresión, ansiedad, para el estrés postraumático, para cambiar creencias limitantes, para personas que tienen traumas, poder cambiarlos y poder vivir tranquilo. También se utiliza, mucha gente lo está utilizando, hay mucha, mucha gente que lo estoy viendo también en TikTok y en YouTube, que usan el tapping para manifestar. ¿Por qué? Porque te ayuda a liberar emociones, poder cambiar esas creencias que a lo mejor tienes muy arraigadas o que te cuesta cambiar, poder liberarlas sintiéndote tranquilo, sintiendo paz a través del tapping. ¿Vale? Lo que hace el tapping es dar unos golpes sobre puntos, ¿vale? Hay unos puntos, ahora os digo cuáles son, que son los mismos puntos que pasan por los canales de los meridianos de acupuntura y cada uno pertenece a un órgano. Cada órgano está relacionado con una emoción, ¿vale? También os lo digo porque como he estudiado medicina china, pues lo entiendo más. Entonces, hay un meridiano que pasa por aquí que es el meridiano gobernador, hay otro que pasa por aquí que es el vaso de la concepción y luego tenemos el meridiano de estómago, vaso, intestino delgado, intestino grueso, corazón, ¿vale? riñón. Entonces, tenemos este que es el vaso gobernador, Dumai 20, este es un punto que se toca en el tapping, lo único que haces es dar golpecitos sobre ese punto, ¿vale? Se utiliza este, el de la ceja, el del lado del ojo, este de aquí, este de aquí debajo del ojo, este de aquí, este de aquí, este que está debajo de la clavícula y este que está debajo de la costilla, ¿vale? Este es riñón, que riñón tiene que ver mucho con los miedos, vaso para la preocupación, ¿vale? Este para la ansiedad, este también, ¿vale? Para calmar la mente, este, este te conecta con tu esencia, ¿vale? Este es un punto muy, muy importante. Se utiliza también la acupuntura para gente que ha perdido el conocimiento, ¿vale? Cuando la gente pierde el conocimiento es un punto para volver a la conciencia y este para, este es un punto de Ren Mai, del vaso gobernador, no, del vaso de la concepción, en otro vídeo explicaré, ¿vale? Para qué sirve cada punto. Lo que hacemos es liberar esos miedos, relajar nuestra mente, entonces, lo que hace el tapping es, tú afirmas eso que quieres, ¿vale? Imagínate, deseo estar en esta relación maravillosa y perfecta, pero, y ahí tienes que sacar esas creencias que tienes, esos miedos, pero creo que esto es difícil a la vez que vas dando golpecitos sobre esos puntos y relajándote. Entonces, lo que estás haciendo es empezar a transmutar, a liberar esas emociones y al final lo que haces es, siguiendo, ¿vale? Sigues, primero es como que sueltas el pienso que es difícil, pienso que me cuesta manifestar, esta persona vive muy lejos, esta persona ya tiene pareja, por lo tanto, me cuesta creerlo y lo que hago es, acepto, aún así, aún viendo esto, acepto, me acepto, me amo, me honro, me valoro, me perdono, me acepto como soy en este momento y mientras vas tocando los puntos y vas respirando y vas diciendo yo, ¿vale? imagínate, me acepto, me amo, sé que soy suficiente, ¿vale? me acepto, sé que soy suficiente. Esto se repite, yo que sé, los minutos que haga falta, lo puedes repetir varias veces al día, es una cosa que puedes practicar en cualquier sitio, que tengas un ratito, lo haces. Yo lo estoy haciendo esta semana por las mañanas y antes de dormir, además de escribir, de durante el día, cambiar mi diálogo interno, pero ya me siento más relajada, no me siento ansiosa, reconozco, ¿vale? Porque esto con el tapping, también hay una chica que me gusta mucho que se llama Gabriela Higa, que está en TikTok y en YouTube, que tiene uno que es para si quieres manifestar a una persona y lo que dice es aunque tenga, aunque aún, o sea, espérate, ¿cómo era? Aunque muchas veces crea que necesito a alguien, realmente me recuerdo que no, que sé que soy suficiente. Entonces, es algo que tenemos que recordar, yo soy suficiente, yo me amo a mí misma, yo me voy a dar ese amor primero, sé que soy suficiente, esa persona esté o no esté en mi vida y ahí estoy soltando esas emociones y cuando yo consigo sentirme bien va a ser mucho más fácil manifestar porque lo estoy haciendo desde la tranquilidad, que lo puedo hacer sintiéndome mal, claro que sí, puedo repetir y repetir, pero yo creo que es muy importante el sentirme bien, no siempre nos vamos a sentir bien, está permitido llorar porque es otra forma de liberar tus emociones, o sea, tienes ganas de llorar, me permito llorar, me permito porque sí, porque me amo y me acepto como soy en este momento, todo lo que estoy haciendo es perfecto en este momento, todo, todas mis manifestaciones son perfectas, me gusten o no, pero son perfectas para este momento, para este aprendizaje, porque estoy aprendiendo, si estoy empezando, llevo un año, yo llevo un año con la ley de la Asunción, o sea, llevo muchos años más con otras cosas, pero con la ley de la Asunción un año y unos meses, entonces, no puedo pretender ser igual y tener el mismo nivel de consciencia que una persona que lleva 20 o que lleva 5 o que lleva 3, no me puedo comparar con otras personas, tampoco puedo decir es que esta persona manifiesta rápido y yo no, eso ya es una afirmación, yo ya estoy comparándome con otros, estoy diciendo ellos pueden y yo no, cuando no hay nadie, el otro solo te está mostrando que tú también puedes hacerlo, porque el otro eres tú, pero si te enredas en ese 3D, te dejas enredar por por lo que ve, por lo que estás viendo y no le das importancia a lo que está en tu imaginación, tú has deseado eso, tu deseo es sólo una alarma, una indicación de que eso te pertenece y que es tuyo, eso es tuyo y te pertenece, pero eres tú el que tiene que aceptarlo, el que tiene que permitir que eso llegue, cuando tenemos resistencias es porque estamos en el control, estamos en el 3D, estamos bloqueados, queremos que eso sea como nosotros queremos y cuando nosotros queremos, nosotros sólo nos tenemos que encargar de lo que queremos, decir, mira, yo deseo esto, yo soy, yo soy, esto, esto y esto, yo soy la mujer, de esta persona, yo soy lo que sea y tengo esta casa, tengo esto, soy próspera, soy abundante, soy una persona sana, tengo un cuerpo escultural, yo soy eso ahora, yo lo soy, yo tengo que habitar, es como ponerme un traje donde yo ya soy esa persona, tengo que dejar morir a mi antigua versión y esa versión que reacciona, que se cree, el 3D, que es víctima, tengo que abandonar esa versión y vestirme con mi nueva versión todos los días y si hay un día que desconecto, que me duermo, que vuelvo a mi antigua versión, enseguida vuelvo y me recuerdo que ese deseo ya es mío, que ese deseo ya me pertenece y como me pertenece me vuelvo a poner esa ropa y decido elijo creer que eso ya es aunque no lo vea, aunque el mundo y no entienda el cómo se va a dar, eso a ti te tiene que dar igual, es lo que dice, tú eres el Dios, ese Dios que está en cada uno de nosotros, es el que va a hacer que las cosas, es el Padre, el Padre es el que va a hacer que las cosas sucedan como tengan que suceder pero tú plantas la semilla del deseo la sigues regando cada día con esos pensamientos de gracias puedes coger unas frases todo está resuelto todo se mueve a mi favor para esos momentos en los que vienen las dudas creo en mí, confío que tengo ansiedad que me estoy sintiendo mal que me ha pasado algo en el 3D pues me hago tapping medito hago cosas que me hagan sentir bien vuelvo a mí ya estoy relajada ya estoy tranquila vuelvo yo soy ya esa persona yo ya soy su mujer estoy tranquila porque voy a preocuparme si ya lo tengo si me estoy preocupando de que no está de que no tal es porque no he asumido y aún me falta y puedo entender que aún me falta entender cómo conseguirlo pero lo único que puedo hacer es decidir hoy ser firme con que ya tengo mi deseo y da igual lo que vea afuera persiste sé de verdad ten disciplina unos días y verás cambios vas a ver cambios enseguida si de verdad lo haces bien si estás dudando mirando el 3D y este me ha y mira lo que me ha pasado y es que me ha dicho esto esto es imposible y sigues ahí sigues entonces puede pasar un año dos años y tres años puedes estar manifestando toda tu vida pero nunca va a aparecer porque nunca has estado realmente en el sitio de yo soy esto y de aquí no me mueve ni Dios que venga afuera quien quiera me diga lo que quiera que yo creo en mí solo creo en mí solo creo en mi verdad en lo que está en mi mente en mi imaginación y eso es mi verdad suelto confío sigo con mi vida disfruto de mi vida vivo presente porque yo no sé si mañana me voy a morir es que vivimos como si nunca nos fuera a pasar nada y es que no lo sabemos por lo tanto yo no puedo vivir en mi futuro como diciendo el día que yo tenga esto seré feliz el día que esta persona esté conmigo porque entonces estoy en la ausencia yo tengo que sentirme ya así ahora y en mi 3D me la suda muy fuerte yo es aquí y ahora y esta es mi vida ahora y este es el momento donde estoy y este es el momento en el que tengo que sentirme afortunada agradecida bendecida amada exitosa próspera ahora y verás como tú tienes esos pensamientos sientes eso y lo demás le sigue no hay otra si te permaneces ahí todo el tiempo fuera lo vas a ver sí o sí pero hay que comprometerse con uno mismo así que bueno este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo un beso bien grande un beso